Rafaela Cota Valdés, coordinadora del programa de Lepra en el sur del estado de Sonora, señaló que los casos de esta enfermedad afortunadamente han ido a la baja a pesar de que año tras año se presentan nuevos casos. Mencionó que en comparación con años anteriores, las cifras han logrado disminuir considerablemente, lo cual esto demuestra que se le ha ido ganando terreno a esta enfermedad. Cada año se siguen registrando casos nuevos de la enfermedad. Afortunadamente en los últimos años ha disminuido considerablemente la incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos, pero mientras seguimos, sigamos detectando casos nuevos, aunque sean pocos, es indicativo de que la Lepra aún existe y en nuestra localidad, en nuestra zona, la zona sur del estado, pues es donde a través de los tiempos se han estado registrando casos en forma continua cada año. Señaló que la enfermedad ataca principalmente al rango de edad entre los 25 y 40 años, por lo cual es muy raro observar a un menor de edad que padezca de Lepra. Rafael Acota señaló que la medicina ha dado pasos agigantados contra la Lepra, ya que desde hace algunos años es una enfermedad curable. Sí, definitivamente, este, hace, alrededor de los 1940, la Lepra todavía se consideraba una enfermedad incurable. Había un medicamento, pero empezó a dar muchos, muchos problemas de resistencia. Entonces, a partir de 1941 se empezó a usar el tratamiento contra la Lepra, que era la de aminodifenilsulfona. Este tratamiento curó muchos casos de Lepra, sin embargo, con el paso de los años ya hubo resistencia contra ese medicamento y a partir de 1990 se implementó lo que a nivel mundial, lo que es la poliquimioterapia, es decir, el tratamiento que asegura 100% la curación de la Lepra. De igual forma, la coordinadora del programa de Lepra en el sur del estado de Sonora destacó que la única manera de contagio es tener contacto con una persona que no se encuentra en tratamiento. Por último, dijo que durante la presente semana ofrecerán diferentes pláticas para dar a conocer mayor información sobre esta enfermedad. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias, Pablo Santini.